Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Continuamos un poquito más hablando de Papers, Please, y es que para aquellos que no lo sepáis, estos últimos días en el canal he estado subiendo el let's play de esta serie, de este videojuego, con bastante éxito, así que gracias antes de nada, por supuesto, por la tan buena acogida que ha tenido, estoy encantado con cómo os habéis tomado la serie, y desde luego que me lo he pasado genial. Y como ya os dije, a pesar de que haya acabado la serie y que yo os muestrase el final que yo conseguí haciéndolo como yo creía correcto, más o menos, ya os advertí que existía un total de 20 finales diferentes. Mi intención era poder grabarlos todos y mostraroslos con mi propio comentario, pero sinceramente no me he dado tiempo a grabarlos todos porque eran demasiados. Prometí que el vídeo lo tendríais hoy, y teniendo en cuenta que muchos de esos finales implicaban en tener que volver casi a repetir por completo el videojuego, no he podido grabarlos yo mismo. Pero bueno, he buscado un poquito por internet, por YouTube, he encontrado un chico conocido como Gentleman Gaming, que me ha dado permiso para poder utilizar su vídeo con los diferentes finales de este videojuego, el cual estaba originalmente en inglés, pero que yo os voy a ir comentando por encima de dicho vídeo, os comentaré en castellano qué es lo necesario para que nos toque ese final y qué es lo que va pasando. Así que, espero que no os importe, gracias desde luego, como ya digo, a Gentleman Gaming, perdón, que no entenderás nada de lo que estoy diciendo, pero gracias desde luego por darme la posibilidad de coger tu vídeo. Así que, en fin, dicho esto, vamos directamente con los 20 finales de Papers, Please. Primer final del juego. Esto es lo que sucede en caso de que te quedes sin dinero en cualquier jornada del título. Artrovska tiene cero tolerancia con la delincuencia. Tu familia ha sido enviada de vuelta a su pueblo. Tú estás bajo arresto hasta que tus deudas sean pagadas. Un inspector de repuesto ha sido encontrado fácilmente. Gloria Artrovska. Sencillo, simple y directo. Segundo final. Esto es lo que sucede si toda tu familia muere, bien sea por enfermedad o por hambruna. El Ministerio de Labores se centra en el futuro crecimiento de Artrovska. Los trabajadores se espera de ellos que aporten o que apoyen con amplias y sanas familias. Tu posición será ocupada a partir de ahora por alguien más apropiado. ¡Goloria Artrovska! Tercer final. Esto tendrá lugar el tercer día del videojuego cuando uno de los inspectores de Artrovska se pasará por tu garita y te preguntará acerca de Ethic. En caso de que tú le des las hojas que originalmente te habían dado ellos, automáticamente te arrestarán y serás llevado a la cárcel. ¡Goloria Artrovska! Cuarto final. A lo largo del videojuego, Ethic hay en dos ocasiones en las que te ofrece dinero, 1000 y 2000 créditos correspondientemente. En caso de que aceptes cualquiera de estos dos regalos, automáticamente, cuando llegue el día 15, serás arrestado debido a que hay ciertas incongruencias en tus ganancias. Tu familia también será interrogada en torno a ese tema y tú pasarás directamente el resto de tu vida en la cárcel. Encuentran fácilmente a alguien que te reemplace y, bueno, ¡Goloria Artrovska! Como siempre. Quinto final. En un momento del videojuego, te dan la posibilidad de utilizar un rifle francoteador y en caso de que lo utilices y mates a cualquier civil que haya por las cercanías, serás condenado directamente a muerte. Tu familia también será interrogada y la frontera permanecerá abierta bajo la tutela de otro nuevo inspector. ¡Goloria Artrovska! Final número 6. Prácticamente idéntico al anterior, pero en lugar de utilizar el rifle francotirador, la pistola tranquilizante. En lugar de ser condenado a muerte, serás condenado a labores forzosas o trabajos forzosos y tu familia también de nuevo será interrogada para ver si tiene algo que ver con todo este tema. La frontera seguirá abierta bajo la tutela de otro inspector, ¡Goloria Artrovska! Final número 7. Exactamente idéntico al número 5. De nuevo utilizamos el rifle francotirador, pero en esta ocasión para matar a uno de los guardias de Artrovska. De nuevo seremos condenado a muerte, de nuevo nuestra familia será interrogada para ver si tiene algo que ver en todo este hecho y de nuevo la frontera seguirá abierta bajo la tutela de otro inspector. ¡Goloria Artrovska! Final número 8. Exactamente igual a los anteriores, de nuevo disparamos a uno de los guardias de Artrovska, pero en este caso en lugar de con el rifle francotirador utilizaremos la pistola tranquilizante. En esta ocasión no serán tan benevolentes con nosotros, nos condenarán de nuevo a muerte, nuestra familia será interrogada y la frontera seguirá abierta. ¡Goloria Artrovska! Final número 9. En un momento del videojuego, Ethic nos pedirá que matemos a un hombre vestido de rojo utilizando un rifle francotirador. En caso de hacerlo, seremos condenados a muerte, nuestra familia será interrogada para ver si tiene algo que ver y la frontera de nuevo seguirá abierta bajo la tutela de otro inspector. ¡Goloria Artrovska! Pero eso no es todo. Mientras estás en la cárcel, una nota aparece debajo de la puerta de tu celda, en la cual Ethic asegura que tu familia está a salvo, que el objetivo ha sido eliminado, pero que otros problemas han surgido. Al ser reemplazado por otro inspector, las actividades de Ethic han tenido que desaparecer. No pueden dar más apoyo a todo este tema, así que se ponen a hibernar. Aún así, nuestra familia está a salvo en Obristan. ¡Buena suerte! Final número 10. Prácticamente idéntico al anterior, pero en lugar de dispararle al hombre de rojo con el rifle francotirador, utilizaremos la pistola tranquilizante. De nuevo, seremos condenados, pero en esta ocasión solamente a trabajos forzosos, nuestra familia será interrogada y un nuevo inspector nos reemplazará en la frontera. De nuevo, nos llegará una cartita de Ethic, en la cual se nos asegura que la familia está a salvo, pero que en esta ocasión el objetivo se ha recuperado o se está recuperando en el hospital y que de hecho el nuevo inspector, como ya nos han dicho antes, no está cooperando con ellos. Así que tienen que hibernar, desaparecerán una temporada, no van a seguir haciendo este tipo de actividades, pero aún así nuestra familia de nuevo está a salvo en Obristan. Final número 11. En caso de que hayamos colocado objetos no autorizados en la pared de nuestra garita y uno de los inspectores que aparece nos amoneste en dos ocasiones acerca de dichos objetos y no los hayamos retirado, seremos condenados automáticamente a trabajos forzosos, nuestra familia será devuelta a nuestro pueblo de origen y la frontera será ocupada por otro nuevo inspector, Gloria Trotska. Final número 12. El día 25 del videojuego aparecerá una mujer conocida como Saipiersovska, que es amiga del inspector, quien además nos ha asegurado que a pesar de que ella no cumpla los requisitos para poder entrar, debemos dejarla entrar. En caso de que la detengamos o de que le deneguemos la entrada y ya hubiésemos cometido una infracción en torno a los objetos no autorizados, seremos directamente condenados a trabajos forzosos, nuestra familia será devuelta al pueblo y alguien nos repondrá en la frontera. Gloria Trotska. Final número 13. El último día del videojuego, cuando tenga lugar el atentado de Ezik, si no hemos completado cuatro de los objetivos que nos ofrecía Ezik y además disparamos también al hombre de Ezik que no llevaba la bomba en ese día, seremos automáticamente condenados por Artotska debido a que hemos sido incapaces de defender el punto de control. Nuestra familia será devuelta a su pueblo y la frontera será reabierta posteriormente a cargo de otro inspector. Gloria Artotska. Final número 14. En esta ocasión tienes que haber completado al menos cuatro de los cinco objetivos totales que ofrece Ezik y además haber disparado a los dos hombres de Ezik que van a colocar la bomba, es decir, impedir el atentado del último día del videojuego. Si haces todo eso, se te presentará una especie de auditoría en la cual el inspector máximo asegura que ha descubierto que estás trabajando para Ezik y que debido a eso eres condenado por alta traición a la muerte. La ejecución se prepara para esta noche o está prevista para esta noche, tu familia, la seguridad de tu familia se desconoce totalmente y Ezik ha sido aplastado, ha sido destrozado, la justicia ha sido restaurada. Gloria Artotska. Pero además también te llega una nota por debajo. Inspector, nos ha traicionado en el último momento. Este capítulo de Ezik ha acabado. No podemos ofrecer más ayuda a su familia. Final número 15. De nuevo tienes que haber completado al menos cuatro de los cinco objetivos que te ofrece Ezik y en esta ocasión durante el atentado final matar a los dos hombres de Ezik pero después de que ya hayan reventado la frontera, es decir, permitir que entre todo el mundo. En esta ocasión Ezik dirá que has escogido al final el lado equivocado y te repudiará. Dirá que no quieren saber absolutamente nada de ti y que les has traicionado. No pueden asegurar que haya un sitio dentro de ese país para ti y para tu familia. Adiós, inspector. Gloria a la nueva Artotska. Final número 16. Un final precisamente que os mostré en el let's play de esta serie que he hecho. En esta ocasión tenemos que escapar de Artotska, bien sea nosotros solos o bien sea con algún miembro de la familia pero es importante que no sea con la totalidad de nuestra familia. Conseguiremos pasaportes falsos, bien para ti o para todos los miembros que estén en ese momento contigo y huiréis a Obristan. De esta forma conseguirás llegar a la zona de inmigración de Obristan y después de un pequeño y exhaustivo reconocimiento de que está todo en orden, conseguirás entrar. Obviamente, la suerte que haya corrido todo aquel miembro de la familia que se haya quedado atrás en Artotska te dará absolutamente igual y no sabrás nada más de ellos. Final número 17. Prácticamente idéntico al número 14 pero en esta ocasión tienes que haber completado entre 1 y 3 de los objetivos que te ofrecía Ezik y además disparar a los hombres de Ezik el día del atentado antes de que hagan volar la bomba que romperá o que destruirá mejor dicho la frontera. De este modo se nos presentará prácticamente la misma cinemática que en el final número 14 en la cual en la auditoría Inspector Máximo asegura que ha descubierto nuestra trama y nuestra participación con Ezik pero que a pesar de que hemos evitado que se consiga destruir la frontera aún así somos acusados de delito de alta traición y seremos de nuevo condenados a muerte. Asimismo, nuestra familia no sabemos absolutamente nada de ella, no sabemos si está bien, si está mal y un nuevo inspector ocupará nuestro lugar. Final número 18. Algo similar como quien dice al número 16 pero en esta ocasión en lugar de emigrar nosotros solos o con nuestros, con algunos mejor dicho, de nuestros familiares va a emigrar la totalidad de nuestra familia a Obristán teniendo en cuenta que hemos conseguido los pasaportes necesarios y legalmente por supuesto para poder emigrar todos a dicho país. De esta forma y tras hacer los pagos lógicos conseguiremos que nuestra mujer, nuestro hijo, el hermano de mi mujer, nuestra sobrina y nuestra suegra a pesar de que esa mejor que se hubiese quedado en Artrozka lleguemos todos sanos y salvos a Obristán y después de una larga y tediosa charla con el inspector de turno conseguimos entrar todos dentro de Obristán. Final número 19. Otro de los finales que también hemos mostrado en la serie que he hecho. En esta ocasión tenemos que haber completado al menos cuatro de los cinco objetivos posibles que nos daba elegir Ezik y además durante el último día, el día del atentado, tenemos que no disparar a nadie, ni buenos ni malos absolutamente a nadie. De esta forma Ezik tomará el control de Artrozka y te darán la posibilidad debido a lo que les has ayudado de convertirte en un agente de espionaje. De momento no sabemos hasta qué punto te vas a implicar en ese trabajo pero bueno todo parece que queda bastante bien. ¡Gloria a la nueva Artrozka! Final número 20. Y por último final número 20. En esta ocasión tenemos que no haber completado absolutamente ni uno solo de los objetivos que nos pedían Ezik a lo largo del videojuego y además el último día de trabajo cuando tenga lugar el atentado tendremos que disparar a ambos hombres antes de que hagan explotar la frontera. De este modo se presentará de nuevo otra auditoría en la cual en esta ocasión el inspector estará algo más positivo con nosotros asegurando que a pesar de que tenemos pequeñas infracciones van a hacer borrón y cuenta nueva y van a permitirnos seguir trabajando como si no hubiese ocurrido absolutamente nada. ¡Gloria Artrozka! ¡Gloria Artrozka! ¡Gloria Artrozka! ¡Gloria Artrozka! ¡Gloria Artrozka!